Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está toda mi gente de las redes sociales que nos siguen de parte del Doctor del Crédito? Muchísimas gracias. Les damos a todos ustedes que nos siguen por todo, que es Instagram, Facebook, TikTok y WhatsApp. Y pues bueno, pues estamos en esta tarde entregando esta preciosa Ramona, muy bonita la verdad, y muy contentos porque nuestro cliente vino el día de ayer y se la entregamos al día siguiente. ¿Qué tal, señor? ¿Cómo está? ¿Cuál es su nombre? Platíquenos. Enrique, mucho gusto, ¿no? Pues bien, todo fue muy rápido. Es la segunda vez que estamos aquí con usted y pues, por así, pues recomendándolos, ¿no? Porque todo es muy rápido, solo es cuestión de acercarse y platicar, ¿no? Sí, ahora necesitamos una camioneta, ¿por qué? ¿Por el trabajo? Por el trabajo, se ofreció por ahí para empezar a trabajar por su propia cuenta y pues aprovechamos. De una vez. Sí, sí. Excelente, ¿no? Pues muchísimas gracias, gracias por confiar en nosotros, la verdad, muchas felicidades. Sí, gracias. Muy bonita, muy bonita la camioneta. Y también usted, este, quisiera agregar, manejarles a esas personas que lo van a estar viendo por medio de las redes sociales, algún consejito, ¿qué les diría usted? Pues que se acerquen, porque lo que escuchamos afuera no es lo mismo a venir y preguntar, ¿no? Que no se queden con las ganas, que se den la molestia de venir a visitar y preguntar. Ya para que se saben manejando. Para que se saben, sí, todo muy rápido, sí. Bueno, pues muchas gracias. Sí. Muchas felicidades. Sí. Muchas felicidades. Sí. Dios me lo bendiga. Gracias. Felicidades ahí también a Chavillo. Y yo no eres aquí. ¿Querías salir del video o qué? Sí. Eso es todo, eso es todo, Rosario. Sí. Ahí nos olvidó de nosotros y pues bueno, un saludo también a su familia que está ahí por atrás de las cámaras y a otros personas que nos están viendo. Pues que vengan a visitarnos, vengan a visitarnos en 1975 en Ninton Avenue East. Acuérdense, en las instalaciones de Don't Way Ford, en la ciudad de Escarbo, estamos aquí para ayudarlos a todos ustedes. Ya llegó el invierno y ya estamos oscureciendo desde las 4 de la tarde, ya van a notar de caer miedo, pero aquí estamos para ayudarlos a todos ustedes también. Muchísimas gracias, Dios me los bendiga y los espero pronto. Gracias.